Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo grabar un gameplay bien con vuestro smartphone sin utilizar siquiera un PC, pudiendo grabar eso pues, a lo que estáis jugando o un tutorial de lo que estáis haciendo, pero en el que además se os escuche vuestra voz sin tener que montar el audio aparte, como lo suelo hacer yo en todos mis vídeos. Pues bien, hoy os voy a explicar cómo hacerlo con una herramienta gratuita y muy sencilla que es esta que tengo aquí y que se llama Do Recorder. Bien, una vez instalada la aplicación iremos a Do Recorder y le daremos a la opción de grabar que tenemos aquí abajo. A partir de aquí veis que aparece ya una cuenta de tiempo, una cuenta atrás, así que ahora ya estamos grabando. Si hacéis clic aquí, fijaos, podréis ver la cantidad de tiempo que lleváis grabado ahora mismo. Vale, vamos a hacer una prueba. Voy a grabar una partida de Clash Royale para que podáis ver cómo funciona. Muy bien, de momento sigo grabando, voy a hacer una batalla normal. Vale, y una vez terminado vamos a salir del juego y veo que llevo grabando un par de minutos. Voy a detener la grabación. Perfecto. Y ahora quiero editar el vídeo, ¿vale? Fijaos que puedo editarlo. Desde aquí puedo editar el vídeo que he hecho. Que esta es una de las cosas que más me ha gustado de esta herramienta. Que no solo puedo ver lo que he estado haciendo. Como veis, se ve perfectamente. Vale, podéis ver perfectamente la partida. Pero además puedo ir añadiendole distintas cosas. Puedo ir, puedo añadirle música que tenga en mi smartphone. Ahora mismo no tengo ninguna, pero podría agregar música desde aquí. O también podría, vamos a ir para atrás. Vale, fijaos, podría seleccionar la herramienta de recortar. Y en el timeline, aquí abajo, puedo decirle qué parte quiero que desaparezca. Vale, puedo creer que desaparezca hasta ahí. Le doy aquí al tic. Y ya tengo mi vídeo recortado. También le puedo añadir distintas cosas. Por ejemplo, me gusta que pueda añadirle, en el caso de los juegos o las aplicaciones que salen en pantalla vertical. Vale, es decir, le puedo añadir un fondo. Esto es algo muy habitual en los tutoriales o en los juegos de YouTube. Lo veréis muchísimo. Y también, otra cosa que me ha gustado un montón, es que puedo automáticamente rotar la escena. Puedo ir rotándola como yo quiera. Vale, fijaos, puedo automáticamente, si ha habido algún problema, rotarla. Y finalmente, pues, dejaría el vídeo así. Y con esto ya estaría. Le daría al botoncito de guardar y ya tendría mi vídeo perfectamente guardado. Y bueno, como siempre, espero que esta herramienta os haya servido de ayuda. Espero que empecéis a utilizarla y que os funcione muy bien para, pues, grabar todas esas partidas de Clash Royale o de cualquier otro juego. O incluso si os animáis a hacer tutoriales. Y bueno, chicos, por mi parte nada más. Simplemente deseaos un fantástico día. Daros un abrazo enorme. Y recordaos que nos vemos muy pronto aquí, con un nuevo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.